En la situación OV7 sufrieron una aparatosa claída en plena presentación. Tenemos las imágenes en el video, se observa a Erika Saba y a su pareja de baile dar vueltas tomados de la mano hasta que pierden el control y caen al piso por un fallo en la coreografía. Algo que no estaba planificado en el show, pero que forma parte de los gajes del oficio. Ellos al final terminaron riéndose de sí mismos porque en un caso así, pues no cabe otra, estas cosas pasan y hay que reírse. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. Gracias. 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 Gracias.